por medio de la ley por medio del mandamiento el pecado llegó a ser en extremo pecaminoso en qué sentido si el pecado ya es pecaminoso el pecado ya es malo y volvemos a tener que comprender lo que la ley trajo sobre nosotros nosotros sabíamos de manera general que no éramos perfectos que no éramos buenos todos decíamos todos tenemos cosas malas todos hacemos cosas que están mal pero cuando llega la ley a nosotros digo wow yo no sólo soy malo yo soy en extremo pecaminoso yo soy sumamente malvado yo pensaba que había hecho algunas cosas mal pero he deshonrado a mis padres he dicho falso testimonio he tomado el nombre de dios en vano no he honrado a dios he tenido ídolos he mentido he robado he adulterado he codiciado he fornicado he tomado lo que no es mío he codiciado las cosas de mi prójimo he codiciado los bienes de mi prójimo he tenido orgullo he tenido esto he tenido aquello yo sabía que no estaba del todo bien yo sabía que no era perfecto pero cuando me pusieron la ley delante yo vi que mi pecado era en extremo pecaminoso es decir la ley hizo que se acentuase más mi maldad delante de mis ojos y cuando dios me dice eso es lo que es bueno y tú que haces a la luz de eso no yo entonces soy malvado soy terrible soy un vil pecador y de esa manera es lo que pablo quiere decir que la ley hizo el pecado en extremo pecaminoso lo que es 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 lo que Gracias.